¡Ah! ¡Que luego no se me diga que yo no soy un chimenea! ¡Hola caracol a toda la gente del vapeo! Hoy os traigo un vídeo un poco polémico porque me voy a meter, me voy a ensañar y voy a criticar a esto de aquí. El Zeus RTA de Geek Babe. ¡Ay, el Zeus! Yo lo cogí con unas ganas locas, la verdad, porque estaba viendo a mucha gente decir sus virtudes. Aparte de que era muy bonito, claro, tuve que decirlo. No se vapea con la estética, pero sí que se vapea con algo de gusto, ¿no? Entonces yo, pues, lo vi así con su Zeus escrito, con sus historias, con su ventilación superior, que prometía ser un lato bastante estanco, y bueno, parecía que iba a ser una gran pareja aquí con el Gaia, que queda tan bien, y ancla tan bien, que parece que viene un kit con Zeus y Gaia. Pero no, no viene un kit con Zeus y Gaia. Y a mala hora lo pillé realmente, porque el fallo que tiene, le debía hacer primero las virtudes para luego meter el fallo. Es bastante estanco, el setasing al coil se pone muy fácilmente, las ventilaciones superiores hacen que, aparte de que tenga varios tipos de aire regulable, puedas incluso restringir la calada bastante, dar una buena calada, un buen tiro, pero no. Da un sabor muy por detrás a lo que yo estoy acostumbrado. Y es que yo estoy acostumbrado a vapear con la creme de la creme de lo que pienso yo que es la creme de la creme. Por ejemplo, con este admit, sabor R4, muy bueno, saborazo. Este admit, estos son mis dos atos de cabecera, el melín y el admit. Todavía no hay ninguno que lo haya destronado, ninguno, en todo lo que ofrece. El melín que no es que sea ni mejor ni peor en sabor respecto al melín, o sea, el admit, sino que tiene un aporte peculiar del admis por el juego de aires y tal. Y el zeul en el sabor es un mogón. Se me va a echar gente encima, los de foro coches sobre todo, sus manos, yo os quiero, por favor, para una que no os doy perdonarme, es mi opinión, respecto, por favor. Yo al principio pensaba que es que había alguna movida rara con el algodón, que es que había que ponerlo de alguna forma o de otra, y le pasa básicamente lo que al OBS Engine Nano, el famoso OBS Engine Nano, que al tener las ventilaciones superiores, es como que está más lejos la ventilación de la COI, está más para arriba. No sé si eso valdría, porque sí que hay algún otro que sí que tiene las ventilaciones superiores que dan mejor sabor. Este, ¿por qué no lo da? Pues será su construcción, será su idiosincrasia, será lo que sea. O sea, yo al principio pensaba que venía con sabor de serie, lo metí en vodka, lo metí en la babajilla, lo sequé bien, y nada, un sabor... Pues que está ahí, joder, está ahí, el R4 está ahí, pero no está como debería de estar. Me atrevo a decir que es el atomizador de Gif Bay que da menos sabor de toda la marca. Por lo menos de todos los que han salido en el último año, últimos dos años, pienso que flojea, ahí flaquea, joder, porque es que no hay por dónde cogerlo del todo. Y mira qué bonito, ¿eh? Y mira qué bonito. Pero no solo se va a pegar con la estética, aunque también es importante, pero que sea tan bonito y que sea tan parejo, tan pirata que quiere salir en YouTube o qué, no me muevas el móvil ahora. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, que me lo va a tirar todo, por Dios. Tírame el Zeus, que es el que menos sabor da. Si a una persona no le importa tanto el sabor, o viene de haber fumado que también tiene el paladar medio qué, o simplemente lo prueba y le vale, me parece de puta madre. Pero ya los que estamos acostumbrados a llevarnos un saborazo en toda regla, por lo menos los que yo considero un saborazo en toda regla, pues no me pongáis esto. Es que para esto, es que ya no sé ni qué decir. No sé qué decir porque es que no me ha motivado el sabor. Y luego, por poner otro fallo del Zeus, la tapa. La tapa no se puede apretar mucho porque va a una rosca, pero con una almuesca, y si la aprietas mucho luego no sale. Entonces, para eso la estoy quitando tan fácilmente. El rellenado es perfecto, es verdad que no suelta ni gota ni gota, el pipí no se nota, no hay ningún problema. Es fabuloso, tiene espacio para meter lo que sea, es muy intuitivo, te acepta el algodón de forma que otros no te aceptarían el algodón sin meada o sin sabor a churrasco y tal. No tiene ningún problema. No tiene nada por el que tú digas no me lo compro, o por el que tú digas que no lo quiero probar o tengo interés. Hasta que lo pruebas y evalúes el sabor. Yo siempre antepongo una duda en todo esto de los cacharros, de las veces yo saco cacharros y tal. Así es como yo lo he utilizado. Concretamente con una resistencia de Cantal 22 de 0.64 en molde de 3, 7-8 vueltas, me está dando una 0.47. El algodón lo pongo normal. En los orificios que tiene intento que no toque el suelo y tal, que esté bien peinado, como siempre suelo poner yo los algodones. Puede ser que me esté equivocando. Pero ahí queda. Ahí queda la crítica al sabor del ZEUR. Para esto os inventáis otro sistema o lo que sea. Perdón, porque no lo digo yo solo. Lo están diciendo muchos usuarios. Y claro, yo bien necesario decirlo para que si alguien que tenga pensado comprarse el ZEUR y le dé mucha importancia a un sabor magnífico, que no se lo compre. Ya está dicho.